Estamos acá para ver cuándo nos van a tener el agua. Primeramente nos dijeron que íbamos a tener agua a fines de abril y los plazos tampoco se cumplieron, así que aquí estamos peleando para que nos... Supuestamente ahora nos van a dejar el agua en tres meses, que se va a hacer en agosto. El comité los tienen que hacer de nuevo, prácticamente. Solo quedaron los estanques sanos, porque se quemó todo. Todo, todo. Las mangueras, la bocatoma, todo. Sí, estas son obras, como decía, de habilitación del sistema de agua potable para cómo estaba antes del incendio y que consiste en estos dos comités traer el agua desde la aducción arriba, que está a 1.300 metros, y después bajarla desde los estanques hasta las familias, que son aproximadamente 150 familias entre los dos comités. Y la idea es restituir esto a cómo estaba anterior a los incendios. En eso consiste. Son 90 días de ejecución desde el 8 de mayo, contándose ya. Bueno, esta es la rehabilitación de un proceso de agua en el Valle del Jurelí. La verdad es que habían dos proyectos de agua acá que fueron completamente calcinados. Las mangueras, toda la red de distribución de agua e incluso la parte donde estaban los estanques. Todo se quemó. Entonces ahora nosotros estamos repartiendo agua en camiones al jive. Lo que es caro, complejiza la situación de los vecinos, no alcanzan a cubrir sus necesidades básicas. Hay que pensar que la gente tiene que ir al baño, que tiene que tomar agua y tiene que lavar la ropa y bañarse. Y todo eso no se alcanza con 50 litros de agua diario. Entonces es por esto que necesitamos rehabilitar estos sistemas lo más rápido posible, pero debe hacerse en forma eficiente. ¿Qué significa eso? Que deben hacerse los sondajes, los estudios de agua y todo. Y eso está trabajando con la DOH en la rehabilitación de estos dos proyectos de agua. ¡Gracias!